No llores por favor pecosas, no llores por favor pecosas. No llores por favor pecosas, no llores por favor pecosas. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Ya han pasado 5 años desde que Candy y sus amigos comenzaron a estudiar en el colegio de San Pablo. Sus pidas han transcurrido con tranquilidad, exceptuando cuando los hermanos Ligan hacían una de las suyas contra Candy. Aun así, ella estaba muy feliz. La relación con Terry estaba mejor que nunca. Todos los años durante las vacaciones, las tres parejas se marchaban a Escocia. Era una buena manera de que el amor y la amistad entre los jóvenes siguiera fortaleciéndose. Este año era especial, ya que pasaría mucho tiempo para volver a vivir esos hermosos momentos. Cada uno de ellos ya habían tomado la decisión sobre qué hacer con su futuro. Archie y Stirk se encargarían de los negocios familiares. Patty no dejaba de diseñar hermosos vestidos, muchos de ellos elogiados por señoras de alta sociedad de Londres. Annie, bueno, ella lo único que quería era ser la señora de Archie Balcornel. Annie se destacaba por saber bordar, coser, pintar, cocinar, además de tocar el piano maravillosamente. Candy era toda una dama y sería una fantástica esposa. El espíritu de Candy era fuerte y su corazón puro. Por eso decidió ser enfermera, dedicaría su vida a ayudar al prójimo. Terry por su lado ya había dejado el colegio hace años y fue a New York tras su sueño de ser actor. Después de muchas puertas cerradas, lo logró. Primero de papeles sin mucha importancia, hasta que consiguió demostrar su talento, el cual fue bien reconocido. Sin duda alguna, lo llevaría en la sangre. Para ellos era muy difícil su relación, a pesar de que se escribían seguido, habían muchísimos kilómetros que los separaban. Pero aún así, su amor se fue haciendo cada vez más fuerte, por eso aprovechando que las temporadas teatrales no estaban en su sangre. Y en su auge, aún tomándolo como vacaciones, se dirigía a Escocia para pasar con Candy un verano más. Como aquel primero en el que el joven rebelde le robó la hermosa pecosa su primer beso. Apenas entraba luz por la ventana de la habitación. Te has dado cuenta, Annie, que la noche se siente triste. Cada vez hay una noche como esta. Me recuerda mucho a... Candy se quedó en silencio. ¿A qué? Candy, ¿qué sucede? Nada. Lo que pasa es que soy demasiado sensible y el verano está por terminar. Y dejar este hermoso lugar. Sé que yo disfruto tanto de estar aquí con ustedes. Hmm... Además, seamos sinceras. Tu relación con Terry cada vez es más seria, ¿no? Annie vio a su amiga con ojos pícaros. Ja, ja, ja. Me pones nerviosa, Annie. No hablemos de esto ahora. Mañana va a ser un largo día. Y tenemos que aprovecharlo al máximo. Es mejor irnos a dormir. Y así lo hicieron. Candy no sabía si era un sueño o solo recuerdos. Pero un torbellino de oscuras sensaciones se apoderó de ella. La noche era muy oscura. Ni siquiera la luna plateada era capaz de mirar los intensos ojos de la pequeña, llenos de sufrimiento y su dolor por la pérdida de su amigo, confidente y amor. Pero quizás, lo que más le lastimaba era que no podía despedirse de él. Ni siquiera había una tumba para llevarle una flor. Aquellas que tanto amaba. La decisión de la tía abuela de no dejar que nadie la acompañara a esparcir las cenizas de Anthony la había dejado desolada. ¿Por qué me odia tanto, tía? ¿Por qué? Anthony era mi amigo. Yo lo... Yo lo... No me dejó despedirme. Candy se rompió en llanto profundo. Basta. Esa fue mi decisión. Era mi amado sobrino y yo era la única que tenía derecho a decidir qué hacer. Como matriarca de la familia, esta clase de decisiones, antes de terminar la frase de la tía abuela, fue interrumpida por uno de sus sobrinos. ¿Y nosotros, tía, qué? ¿Acaso Anthony no era nuestro primo? ¿Acaso no lo amábamos como tú lo hacías? Archie preguntó desgustado y con un tono de amargura. Archie. La tía abuela no supo contestar. Tomó su chal, el cual estaba sobre un sillón favorito, donde pasaba horas leyendo, y el cual le recordaba las innumerables charlas y regaños que tenía con Anthony. Lo he hecho y hecho está. Esa fue mi decisión, ¿les guste o no? Tomó aire y antes de cerrar la puerta detrás de ella dijo... No quiero que se vuelva a hablar del tema, nunca más. Salió con lágrimas corriendo sus mejillas, tratando de convencerse ella misma de lo que había hecho. Era mejor para todos. Candy abrazando con mucha fuerza a Steer. Los dos se aferraron el uno al otro mientras lloraban. Ya, Candy. Tienes que ser fuerte. Por favor. Si no, ¿en quién nos apoyaremos Archie y yo? ¿En la tía abuela? Me parece que no. ¿Qué crees tú, Archie? La tía ha demostrado ser peor que un iceberg. Se apoyó en la mesa y dio un golpe en ella. Prefiero abrazar a un zorrillo mojado antes que abrazarla a ella. Candy sonrió. ¿Y por qué un zorrillo mojado? Para hacerlo más desagradable, ¿no lo crees? Ja, ja, ja. Bromas de niños. Fueron momentos muy duros para ellos, pero se sentían afortunados de tenerse los cálidos rayos del sol penetraban con mucha fuerza a través de la ventana. ¿Candy, por qué dejaste las cortinas corridas? Reprochó Annie mientras ponía la almohada sobre su rostro. ¿Candy, no me escuchas? No es justo. ¿Por qué tú sigues dormida a pesar del molesto sol? En ese momento se sentó en la cama y notó que algo le ocurría a su amiga. Su rostro demostraba que estaba teniendo una pesadilla. Se le notaba el sudor en la frente y no dejaba de quejarse. Hasta se le ponía a notar las pequeñas lágrimas en sus ojos. ¿Candy, qué ocurre? Despierta. Candy se sentó exaltada. ¡Ansoni, no! Annie la miró sorprendida. ¿Candy, estás bien? ¿Estabas soñando con Anthony? Sí, creo que era él, pero distinto se veía mayor, es decir, adulto. Pero el accidente se repetía una y otra vez. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. ¡Ay, Candy, lo siento mucho! Yo pensé que lo había superado. Yo también. Pero desde que llegamos aquí, siento una opresión en el pecho. Difícil de explicar, no lo sé. En ese instante, Candy fue interrumpida por los golpes de la puerta. Buenos días, chicas. Era Patty, con una sonrisa de oreja a oreja. Vamos, es un día maravilloso. El sol brilla muchísimo y las flores están... Divinas, es más. Patty vio la cara de Candy y la de Annie. ¿Qué sucede? Candy se adelantó con su mejor gesto y solo dijo, Nada. Solo estamos nostálgicas porque las vacaciones están por terminar. En ese caso, vístanse rápido. Hay que aprovecharlo al máximo. Archie y Styr, ya sentados en la mesa, estaban esperando que las chicas para desayunar cuando Terry llegó y se acomodó frente a Archie. Tomó una manzana y comenzó a comerla. ¿No se han levantado aún? Preguntó Terry. Podrías esperar para comenzar a desayunar, ¿no? A veces no entiendo que un hombre de un título de duque sea tan poco caballero. Ay, Archie, no empieces con tus cosas. Pero es cierto. No sé qué vio Candy en ti. ¿Acaso estás celoso? ¿Yo? Claro que no. Archie se ruborizó. ¿Quién está celoso? Preguntó Annie. Nadie. Dijo Archie con un tono seguro, mirando a Terry con rabia. Solo estábamos hablando de un libro. Él tomó la silla y se acercó a Annie para que se sentara. Buenos días. Dijo Candy con un beso en la mejilla de Terry. Lo cual hizo que Terry se pusiera nervioso y se sorprendiera por el efusivo saludo. Ajá. ¿Y a nosotros, Candy, no nos dices buenos días? Preguntó Styr. Los buenos días eran para todos. Candy gachó la cabeza y con voz tímida dijo. Y el beso era solo para Terry. Todos rieron y comenzaron a desayunar. Una vez terminaron, salieron del jardín. Pat había mencionado que la casona tenía un jardín, el cual pasaba siempre desapercibido. Pero ese verano no. Ese verano estaba maravilloso. Cada flor pintaba con acuarelas y el verde follaje se hacía más brillante con cada rayo de sol que se reflejaba en él. ¿Sucede algo, Candy? Preguntó Terry al verla inmóvil delante del hermoso rosedal. Se los dije, son hermosas, ¿no? Styr me regaló una anoche. ¿Yetro? Se enojó primero. Pensó. ¿En que éramos ladrones? Sí. Déjala terminar hablar, Candy. Vuelve a mirar a Patty y a Styr. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ladrones! Rió Candy. ¿Buoni? ¿Yorni? Mi pare, Che. Habíamos. No hubo. Espectadores. ¿Qué? Dijeron confundidos con lo que escuchaban. Ja, ja. Rió Patty. Dice que trajimos espectadores por las rosas, claro. ¡Ah! Me parecen realmente bellas, señoras. Dijo Pietro tomando la mano de Annie. Y dándole un beso a ella, Annie se puso roja al instante. A pesar de estar vestido con un simple atuendo de jardinero, Pietro era un joven muy guapo, de tez morena y ojos grises, con una sonrisa que podía llegar a amnotizar. Archie tomó enseguida la mano de Annie y se fue resongando entre dientes. ¿Este qué se cree? Ni siquiera fue presentado, y para colmo se cree, es un Don Juan. Pero en mal sentido, a veces pienso que los caballeros se han extinto por completo. Archie, pero no sucede nada. Ja, ja. Mmm. Mmm. Creído, che. El tuyo amigo es celoso. Patty lo miró y sonrió. Dice que Archie es celoso. Ja, ja, ja. Archie es muy vanidoso. Y cree que es el único que puede conquistar a alguien. Steer tomó el brazo de Patty para alejarse riendo. Son muy bellas. Dijo que Candy todo observando las rosas. Muchas gracias. En realidad, el reconocimiento es un buen amigo mío, Antonio. ¿Qué? Candy lo miró sorprendida. Vamos, Candy. Dijo Terry, impaciente. Claro. Gracias, Pietro. Luego nos vemos. ¿Luego nos vemos? Preguntó Terry con tono de burla. ¿Qué tan bien está celoso? Ja, ja, ja. Mmm. No sé. Tal vez.